Señores, qué oportunidad propicia para poder reunir a dos amigos en un club que para nosotros tiene algo muy particular. Es un club que volvió este año a la Liga, pero que históricamente ya había participado, ¿desde qué año, Diego? 2003. Diego Sarlenga, Daniel Díaz. Son, a mi criterio, dos personajes muy especiales. Gracias, porque en un club que todo el mundo sabe, como de comunicaciones, los carteros, como también se lo conoce históricamente, un club que está luchando hasta el día de hoy con dificultades económicas, pero que todos los días uno viene a esta institución, a este predio y hay un ladrillo puesto. Y hoy, Daniel, viene con otro ladrillo puesto, la nueva tribuna, la que está con el ingreso a los vestuarios. Y con esto, cuando ya termine todo completo, ¿con cuántos espectadores? Hola, Osvaldo. En principio, buenas tardes. Gracias por la nota. No, lo que inauguramos esta semana con la nueva tribuna es el nuevo sector visitante. Esta L, que se encuentra atrás de uno de los arcos y al costado del banco de suplente, va a ser un sector independiente del sector local, con un portón nuevo que también hicimos hace poquito. O sea, con esto ya cerraríamos el diagrama del microestadio, de tener dos entradas independientes locales, entradas independientes de jugadores y árbitros, y entradas independientes de visitantes. Estamos trabajando en la seguridad, tenemos también, es una de las distintas canchas, tiene una jaula perimetral. Trabajamos mucho este año en Terminal de Infraestructura, como ya hace bastante venís viendo, mes a mes, año tras año, venimos trabajando en lo que hace la infraestructura, que es lo que no necesitaba. Acá en el club, hace más de 20, 30 años, se ponía un ladrillo. Y nosotros, con este trabajo, lo que queremos hacer es demostrar que cuando se administran bien los recursos, se pueden hacer grandes cosas como esta que vos estás diciendo. La pregunta del millón sería esta. Este es el estadio principal. Este es el microestadio del Club Comunicaciones. ¿Y cuántos otros gimnasios de futsal hay? Disculpame que te diga, se llama ni más ni menos que República de Agronomía, en nombre a nuestro gran barrio. Bueno, pero yo se lo voy a cambiar con el respeto que me merece el barrio y el club. Yo lo voy a llamar el pequeño, el mini Luna Park. Bueno, bueno, la verdad que sí. Hoy el microestadio va a tener tribunas en todos los sectores y va a tener una capacidad de 1.200 personas sentadas. Yo creo que no hay gimnasio, ni en la capital, ni en la provincia de Buenos Aires, con gimnasios que tienen los municipios que tengan esta capacidad. La verdad, Ovaldo, para nosotros, con Diego y Laura, que venimos trabajando desde hace ya cuatro años, vos pensá que cuando nosotros ingresamos en la FA, y ustedes tuvieron la gentileza de hacernos entrar y pestarnos en clubes y sitios donde nosotros hagamos de local, no teníamos nada. Compartíamos la cancha con Bavis Fútbol. Una vez que nos enteramos que el club iba a ceder las tierras para hacer el túnel, empezamos a hacer revisorios a la obra, a hacer un playón que estaba abandonado, donde era cancha de pelota a paleta. Y bueno, hoy ves lo que es esto, es un microestadio modelo, como vos decís. También hemos comprado un tablero multiled de última generación. Hicimos la tribuna, la cabina de transmisión, con el nombre de ni más ni menos de Diego Yustosi, el técnico campeón del mundo, y Santiago Bernaza, uno de los profesores más inmotantes de nuestro club. O sea, trabajamos en que club, cada vez tenemos más jerarquía, y demostrar que cuando uno trabaja, trabaja en serio, se puede. Cuando venía ingresando al estadio, vi también la canchita, no peyorativamente, la de hockey, que no son tan fáciles y que hay muy pocas en Buenos Aires. Sí, sí, realmente teníamos una deuda importante, el club tenía una deuda importante con hockey, que acá históricamente a veces es muy importante. Y bueno, después de muchos años de trabajo, estos últimos tres años básicamente de trabajo, como decía Daniel, se empezó a hacer mucho hincapié en la infraestructura. Nosotros, cuando se estaba por terminar este estadio, nosotros, como bien sabían, jugamos mucho tiempo en el gimnasio de básquet, la notartaglia, que se compartía con handball, futsal, voley y básquet. Se cedió una parte de esto para que quede todo cerrado, que justamente este último año se está terminando, para que... Esto se hizo este año, hasta el año pasado estaba todo al aire libre, solamente la cubierta del techo. Entonces, lo que se hizo fue, con el dinero que costaba cerrarlo, se decidió, en el Consejo de Honorario y Comité de Referentes, cerrar una cancha de pelota-paleta para que pueda hacer voley. Entonces quedó un gimnasio nuevo de voley. Y además, con la cancha de hockey, se hizo un nuevo microestadio como este, todo cerrado. Y esto, con el trabajo día a día, juntar peso por peso, trabajando nosotros todos los días, y a poquito fuimos cerrándolo. O sea que hoy, de hace dos años, cuando el club contaba con un solo gimnasio para cuatro deportes, cada deporte tiene su sede principal en un gimnasio del club. Ahora viene el mangazo, entre comillas, Daniel, Diego. Como ustedes planifican todo, me consta, porque como tienen muchos pedidos para venir a jugar acá, en febrero nosotros queremos hacer el torneo de verano. Y queremos que Comunicaciones sea el centro. La verdad que es un gusto, como hoy dijiste vos, en Osvaldo, haber vuelto a la Liga. Y lo que esperamos, también el año que viene, es completar las categorías, sexta, séptima, octava, cuarta, quinta, ropa, primera. Y ser uno de los pocos clubes, no sé si es el único, en competir en todas las ligas, a lo que hace el Fusal de Capital. Perdóname, este joven que es simpatizante del club, que se llama Santino, es hinchada de Comunicaciones, por supuesto. ¿Tos hinchada del club? Sí. Y aparte, en el fútbol, ¿quién te gusta? Fútbol, innovación. Todo muy bien. Todo muy bien. Bueno, está bien. Ahora van a tener un compromiso serio a cumplir, así que esperemos que traigan el triunfo para Buenos Aires. ¿Qué te parece? Sí. Estamos comprometidos a hacer el torneo que vos acá estás diciendo, Waldo. Pero bueno, lo que te quería decir es que también no solamente apostamos a crecer en la infraestructura, pero en paralelo también crecerá lo deportivo. Hoy contamos con más de, no sé, casi 350 jugadores, en lo que hace veterano, fútbol, fútbol femenino, fútbol femenino y las tres ligas que estamos compitiendo. Así que se trabajan paralelo no solamente en la infraestructura, sino también en lo deportivo, ¿no? ¿Cuántas canchas juegan los, digamos, los que alquilan como para jugar? Porque yo he visto que hacen fila. Hoy acá, en principio, siempre se da prioridad al socio y al jugador del club, como corresponde. Siempre la prioridad la tiene el futsal, el balifútbol del club, y después en los espacios que quedan libres tenemos este año al Talar y al Club Saber, que son gente del barrio y gente amiga. Bueno, nosotros damos este lujo, se lo digo a nuestro equipo de televisión que nos acompaña, que es ATC Producciones, decir que la AFA tiene un orgullo, y ustedes lo saben. Desde que nosotros comenzamos en AFA, el eslogan ha sido que de la AFA a AFA hay un solo paso, hay 26 clubes de la liga que están participando en AFA. Uno de ellos son ustedes y lo hacen orgullosamente muy bien. Bueno, muchas gracias. Y bueno, sí, el tema es lo que hace al futsal de comunicación a la subcomisión, es aportar al crecimiento del futsal, vos lo sabés muy bien, no solamente en el deporte, sino a nivel de productura, para que el deporte siga creciendo, es lo más importante. Bueno, acá tenemos lo que es el deporte. Lleguito Sarlenga es hincha de San Lorenzo. Daniel Díaz, con... No, te cuento, ustedes... Lleguito, 32 años en el club. Bien, lo que yo quiero decir que, más o menos algunos, muy pocos, saben que yo tengo simpatía por Boca Juniors, pero, fundamentalmente, los tres tenemos un común denominador. A los tres nos une la pasión por el futsal. Sí, seguramente, seguramente. Es un deporte hermoso, es un deporte agradable, corto, rápido, explosivo, con infinitos cambios. Es un deporte que tiene un crecimiento, vos lo sabés muy bien, que venís trabajando hace muchos años. Es el deporte que más ha crecido del mundo. A nivel mundial, y bueno, tenemos también la suerte de tener un técnico campeón del mundo, como Diego Giustosi, que está triunfando en España con Pozo, el equipo principal de España. Hay una jerarquía a nivel mundial que va a quedar para siempre. Gracias. Por favor, Osvaldo, gracias por poder difundir lo que hace el Club Comunicaciones día a día para seguir creciendo a pesar de la quiebra. Te agradezco mucho. A vos, querido. Gracias, Liguito. Gracias, Osvaldo. Bueno, después de esto, también creo, no sé si antes o después, como dispongan los productores, tenemos la entrega de la camiseta a la figura del partido.